Hola amigos, estamos haciendo una nota muy especial sobre temas delicados, transversales, temas que hay que afrontar porque tienen que ver con la sociedad de la que venimos, en la que estamos y de qué sociedad queremos dejar a nuestros hijos, a las generaciones futuras. La entrevista es con Elena Moncada, ella es feminista humanista, una militante de los temas del abolicionismo, de la prostitución y vamos a escuchar brevemente su historia y hablar de su libro también. Bueno, contarles que estuve 18 años en situación de prostitución, casi en el mismo tiempo usuaria de drogas. Nunca me sentí una víctima, en todo caso una sobreviviente y poder cambiar las situaciones que uno no elige porque la prostitución no se elige, es por omisión que uno entra en el sistema prostituyente. Fundé Mujeres en Actividad hace 10 años en Santa Fe. ¿Una asociación que se llama Mujeres en Actividad? Hola, en Santa Fe soy santafesina. ¿En la ciudad? ¿En la ciudad? En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, sí. Y bueno, yo viví muchos años en Buenos Aires, por eso siempre remarco que soy santafesina y que bueno, que la organización trabaja haciendo recorridas nocturnas y tratando de empoderar a las mujeres que se puede salir y concientizando a los varones. Por eso entré al humanismo hace un año y medio, porque era el lugar que me dejaba ser feminista o me permitía ser feminista y también concientizar a los varones de que no deben consumir cuerpos de mujeres y mucho menos de niñas y niños. La verdad que impactante, así que puedas decir abiertamente que te has dedicado a la prostitución. La prostitución no es un trabajo. No, la prostitución son violaciones sistemáticas hacia los cuerpos prostituidos. Nosotras, yo con el libro que tengo, que bueno, hace seis años ya que escribí un libro que cuenta un poco mi historia, que cuenta cómo a veces antes de tener perjuicios con una mujer o una mujer trans prostituida hay que entender por qué se llegó a ese lugar por las violaciones, violencias que uno vive en los hogares y que no puede elegir. Y la falta de oportunidades. Yo no pude terminar ni siquiera el primario, pero hace tres años que abro la Universidad de la UNER abriendo como una profesora, digo. O sea que con mi tercer grado me manejo bastante bien en eso. Quiere decir que si yo pude, hay muchas que pueden imitar mis pasos y cambiar. Las paradojas de la vida y lo reconfortante que es poder, si no pudiste completar tu educación pero ahora estás ayudando a educar, estás ayudando a concientizar a otras mujeres y a la sociedad en general sobre este flagelo que es la prostitución que como en tu caso afecta mayoritariamente a las mujeres que provienen de hogares humildes, muy valerables. La pobreza y la necesidad extrema desdibuja los valores, ¿no? Tal cual. Y sobre todo hablarles, aparte, mucho de los varones, que es lo que te decía antes que me había permitido este humanismo, poder concientizar a los varones que los varones no deben consumir, como dije antes. Pero también las mujeres tenemos que pensarnos de otra manera, ¿no? Porque venimos patriarcalmente mandadas con un mandato que nos hace pensar como se pensó antes, que todo se naturalizaba y tenemos que desandar eso y empezar a entender que las violaciones sistemáticas que sufren las compañeras nos dejan a una edad muy temprana muy deterioradas. Una cosa que a veces nos confunde a los hombres es que a veces escuchamos a mujeres defender su trabajo, entre comillas, cuando son agredidas. ¿Eso es así o es que son presionadas o confundidas? O como vos mismo admitiste, hay veces que están pasadas de droga y no piensan. Yo creo que eso tiene mucho que ver con que siempre hay alguien detrás de una mujer prostituida. Siempre hay una... ahí está la policía porque hay complicidad policial. Yo recorro todo el norte de Santa Fe, pero el sur no. Y nos encontramos con una cosa rara porque sabemos que en el puerto de San Martín es un lugar muy heavy con las niñas y niños prostituidos, pero es de cuenta que no nos interesa, no sabemos. Pero por sobre todas las cosas, volviendo a tu pregunta, me parece que lo que se hace es vivir en un mundo diferente por las noches, ¿no? Se cambia la noche por el día. Y también las mujeres tienen a un fiolo, mal llamado marido, que las tiene controladas. Entonces, claramente uno... A mí a veces me dicen, pero los varones no saben que están secuestradas, porque hay que estar secuestradas de acá. A veces no se falta el grillete en la parte de la cama y en los pies de la chica, sino los grilletes están acá arriba. Son mentales. No, son mentales. Entonces, tantos daños que nos hacen psicológicamente, aparte del consumo de droga y alcohol, para poder soportar. Y en esto sí hay chicas que por ahí las van a rescatar y dicen, no, yo estoy acá porque quiero y me gusta y me encanta. Y la realidad no es eso. Y la violencia que generamos hacia otras personas son las que nos generaron en algún momento a nosotras. Las mujeres que están así con un fiolo, que hacen otra vida, como vos decís, es otro mundo, no tienen contacto con la información. No saben lo que está pasando en el mundo, no estudian. O sea, es como que viven en una realidad paralela, ¿no? En donde no les llegan datos de lo que está pasando en la sociedad. No, no, no. Las compañeras que están hoy, porque yo por suerte estoy afuera, no entienden de política, no entienden de... Justamente el todas, todos, todes, ¿no? Que hablábamos hoy. A mí me molesta un poco porque las mujeres vulnerables y los pibes, las pibas vulnerables, no saben del lenguaje... Ay, ayúdame. Con el inclusivo. El inclusivo. Para mí, todas y todos está todo bien porque apenas si pueden poder mandar a sus hijos al colegio y enseñarles que ellos no tienen que estar presos, que ellos no tienen que ser prostituidos. Porque hay gente que también en la ignorancia de saber o querer entender a la otra o al otro, dice, toda la familia es prostituta. Y es mentira. Yo le enseñé a mis hijos que la prostitución había sido para mí algo no elegido. Pero para ellos nada. Ni que le peguen, ni que los violen, ni que nada. Mencionaste por ahí Puerto General San Martín. Sí. Algo que para mí es muy caro porque vivo en la ciudad de Puerto General San Martín. Siempre nos preguntamos cómo es posible que en las rutas de Timbúes, el pueblo que estaba antes, uno no ve prostitutas en la ruta. En San Lorenzo solamente en el límite con Puerto San Martín. Y en Puerto San Martín sí, parece que andan libremente. ¿Cómo se explica? Y la complicidad que hay lamentablemente con el Estado. Tenemos un Estado proxeneta de por sí. ¿Estado proxeneta? Sí. En el caso de Puerto San Martín es una municipalidad. Bueno, pero siempre, o sea, todos los Estados están, ¿no? Todos los Estados están en... Municipalidad proxeneta. Yo diría que sí, porque vos fíjate que nosotros en Santa Fe tuvimos un místico que hasta daba propagandas en los TC 2000. Entonces uno dice, ¿cómo puede funcionar? ¿Cómo funcionan los puteríos? ¿Cómo mataron a Rosalía Jara en un ranchito de dos aguas que solo tenía un pulmón? El místico es el nombre de un cabaret tradicional de la ciudad de Santa Fe. Sí, que bailaban las chicas en un caño. Y hacían propagando abiertamente. Exactamente. Entonces, cuando yo voy a Galvez, que estuve dos años consecutivos yendo a los encuentros de mujeres, cuando vos haces la rotondita para subir, están todos los camioneros y todas las niñas están ahí. Niñas. Niñas. Niñas, porque hay menores. Sí, hoy hay niñas de 12 años prostituidas. Entonces, yo digo, se vienen por nuestras niñas, niños, no estamos haciendo nada. Y eso también se ve en Puerto San Martín y San Lorenzo, en algunos sectores. El puerto, nosotros tenemos una denuncia hecha muy heavy en el puerto de Reconquista, en la protesta, porque la verdad es que no sabes cómo manejar las situaciones de prostitución como re-naturalizada. Sí me parece difícil que todos los funcionarios municipales estén incluidos. Me parece que a veces algunos tratarán de, por lo menos que en su ciudad no, si no pueden impedirlo, por lo menos que en su ciudad no. Pero, bueno, uno aparece, desaparece, se corre, no es fácil de controlar. Sí. Sí me llama la atención que en Puerto San Martín parece que ahí tienen vía libre. Mirá, yo creo que con eso, con ese contexto, yo creo que lo que pasa es que podés intentar ser un buen funcionario o una buena funcionaria, pero claramente si ya venimos de años manejando esto, o te vas de tu lugar o te adherís. Es como eso, no hay otra elección en eso, ¿no? Y donde hay prostitución seguro que hay droga también. Sí, acompañado de la droga. Porque cómo anestesiarte para no sentir droga, alcohol. Contame un poquito de tu libro. Se llama Yo elijo contar mi historia. Bueno, yo lo escribí haciendo como un poco de catarsis, pensando en todo lo que había vivido y no había elegido. Y, bueno, hasta que un día decidí presentarlo porque veía que todo el mundo hablaba de la prostitución y la trata como si fuera, que como si todos supieran, digo. Y nadie sabe lo que se vive estando adentro. Así que, bueno, es una buena herramienta. Siempre digo que si lo van a comprar por el morbo no gasten plata porque no lo tiene. Es una herramienta para trabajar. Empecé a leerlo y es prácticamente tu biografía. Sí. Estás contando con un lujo de detalles, tu niñez, las tragedias de tu familia y todo el marco de referencia que te fue llevando a lo que dijiste, a no poder elegir y ser engañada, conducida, con ignorancia, con fantasías, a un mundo que terminó siendo el de la prostitución. Exactamente. Y, además, decirles que le pongo nombre a muchas Helenas que todavía no tienen voz y que es importante que se piensen como sujetas de derecho. Elena, esta nota la estamos haciendo en el centro de trabajo del Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas. En el sábado 4 de mayo, un día que se celebra el 50 aniversario de la primera aparición pública de CILO. Ella participa en una asociación, un colectivo que se llama Feministas Humanistas, además de otros. Se siente parte del movimiento humanista. Tal cual. Quiso estar presente en este evento tan importante internacional y, a su vez, sigue viaje hacia Chile para participar dentro de unos días en el Foro Humanista Internacional. Ahora, ¿qué te mueve estar acá? ¿Qué te hizo Feminista Humanista? Bueno, fue una invitación de Bernardita, una de nuestras compañeras. Bernardita Salisñaki. Salisñaki. Lo más importante, lo que primero me impactó fue que había varones. Y, viste, cuando vos decís feminista es como que los varones no tienen que estar, según el feminismo radical. Y, bueno, yo no soy feminista radical ni extremista. Y me gustó mucho hablarle a los varones. Me encantó. Porque me parece que los varones también podemos construir juntos. Y, además, el poder, con todas mis heridas, poder empezar a mirarme para adentro, para mí fue muy... Sigo sanando mis heridas aún todavía. Encontraste que en el humanismo las herramientas que nos regaló Silo... Algo que nos faltaba. ...para hacer trabajo interno, reconciliación, esclarecimiento y salir al mundo renovados. Exactamente. Bueno, espero que te vaya muy bien. Bueno, espero estar en el puerto San Martín pronto para poder... Nunca bajaría línea con nadie, pero sí hay muchas mujeres y mamás que no quieren esto para sus hijas. La prostitución no es trabajo. Vamos a investigar cómo se hace para que esté presente. Seguramente nuestros amigos más especializados en el tema nos van a ayudar. Buenísimo. Te decía que ojalá te vaya muy bien en todo tu nuevo desafío en la vida, que es advertirle a otros que se puede elegir, que hay otros caminos. Bien. Y que se puede construir otra vida eligiendo. Eligiendo. Gracias. Muchas gracias. Elena Moncada. Gracias. Feminista humanista. Con ustedes Gabriel Lómez Fiore. Y en la cámara Irene Schmetz. Muchas gracias. 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 Gracias.